Yo creo que hay actores que se movilizan y si el gobierno va a combatir el cambio climático se va a movilizar igual. Nada que haga el gobierno le va a servir. Son las reglas de juego. Después la gente es la que juega, pero si estás permanentemente contra todo lo que se hace, que genera fuente de empleo, que genera inversión, que generan reformas educativas que están en contra sin conocerla, de seguridad social, hicieron paro sin conocer la reforma. Estos paro por las dudas. La verdad que tienen derecho a hacerlo, estamos en una sociedad democrática, parte de lo que garantiza este Uruguay que tenemos, este gobierno y todos los gobiernos, es que cada uno tiene derecho a criticar. Hay un límite en la crítica, que es el respeto y la tolerancia y sobre todo la violencia. Lamentablemente yo creo que el Frente Amplio todavía no agarró ese rol de oposición constructiva. Y hasta ahora lo único que ha hecho es decir que no, que no, que no, que no. Y tratar de trabar, criticar por supuesto, pero trabar toda iniciativa, toda iniciativa que haga el gobierno. Aún aquellas que reclamaban siendo ellos gobierno. Eso es la regla. Respecto a la falta de líderes dentro del Frente Amplio, el secretario de Presidencia respondió. Yo creo que se extrañan, ¿no? Se extrañan a veces Vázquez, Sastori, Mujica, jugando en primera línea. Uno podía no coincidir con ellos ideológicamente o en las políticas que tomaban, pero notoriamente eran líderes de mucho peso que marcaban el rumbo y contenían. Se extrañan.